Monje y poeta Victorino Terradillos Ortega ha sido el pregonero de la Navidad del año 2018, un evento que desde hace 32 organiza el Coro de San Francisco en la iglesia que lleva su nombre. Fue un pregón de algo más de 25 minutos en el que hubo villancicos y multitud de citas literarias como la de Gerardo Diego. ¿Qué le envolveré yo? ¿Con qué? ¡Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo tomas al roble macizo y lo acunas en tu cuna! El acto del pregón obedeció al esquema habitual, con una semblanza del pregonero y un saludo de la alcaldesa, que felicitó la Navidad recordando que este ha sido un año bueno para la ciudad, que ha recibido numerosos reconocimientos, como la Declaración de Interés Turístico del Carnaval, cuya primera documentación histórica se sitúa en esta misma iglesia hace 200 años. En estos días de fiesta y de luz y de encuentro familiar, la alcaldesa situaba también el reconocimiento a la atención social. Un año en el que ha quedado claro que nosotros no solamente ponemos sobre la mesa los valores navideños, cuando llega el final de diciembre. Nosotros los alcazareños somos generosos, solidarios, inclusivos, tolerantes, siempre, durante todo el año, estamos trabajando para ayudar al otro, fundamentalmente al que más necesidades tiene, al que es más vulnerable ante la sociedad o ante las adversidades. Hasta el punto de que, como os comentaba, este año yo creo que todos los vecinos de Alcázar tenemos motivos para estar contentos. El pregonero recordó que estuvo en esta misma iglesia hace años, cuando las paredes del templo estaban encaladas, antes de la restauración que le dio su aspecto actual. En esta intervención de antes de la Navidad, el padre Terradillos vindicó la enseñanza de la ternura. Pero el contenido siempre de la belleza, de la ternura. No está el amor prisionero, ni el perfume está cautivo. Dios es amor verdadero, que llena de olor eterno, huerto, terreno, baldío. También tuvo palabras de recuerdo para Luis Rosales, del que interpretó un villancico. Duérmete, chiquitín de mi vida, duérmete, que yo te arrullaré. Duérmete, que la noche está fría, con mi amor yo te calentaré. El pregonero ha vivido casi toda su vida en el convento de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, donde fue maestro de novicios y responsable del museo. También ha sido director de la revista Santuario. Su planteamiento del pregón era como una representación teatral, en la que recurrió a poetas y escritores como Miguel de Cervantes, el cantar de los cantares o los evangelios. Porque dentro de mí hay un tropel de gente, un mundo que no aparece, pero está lleno este mundo. Yo hablo conmigo mismo, hablo con el profeta Isaías, hablo con Juan Bautista, con los evangelistas. Mateo, qué bonito lo narras, Mateo. A los reyes magos y la adoración y marcos y luz. El acto acabó un año más con la intervención del coro de San Francisco, dirigido por su titular Jesús Gutmann, con un programa de villancicos clásicos y contemporáneos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!